...comando nueve familias, familias de Dignos Udibus, Sánchez de Díos, por la familia Ortega de Guayotén, tu familia de Guayotén, tu familia de Guayotén, tu barbas, María Guadalupe Pérez, Magdalena Pérez, por Pedro Espinosa Rosa, por la familia Espinosa Rosas. No es nuestro deber de salvación, date gracias, siempre y en toda, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.